Saludos amigos y bienvenidos una vez más al canal Islam Podcast, seguimos aquí en Santiago de Querétaro y esta vez estamos con unas personas que conocí hace unas semanas en una cata canábica que ellos organizaron, estuvo muy buena, entonces hoy vamos a hablar acerca de lo que están haciendo, el proyecto y a dónde lo van a llevar y empecemos con tu nombre y el nombre de tu marca, por favor. Pues soy Tomás y mi marca es, pues mi club es La Tía Juana en Querétaro, primer club canábico querétano y pues no realmente activista pero accionista del cannabis legal y de dar acceso al cannabis legal a la gente en Querétaro y pues en México en general. Ok, entonces ahorita hablamos de todos esos detalles y rápidamente cuál sería, tú dirías que sería la misión, el objetivo de Tía Juana, ¿verdad? Sí. De Tía Juana. Pues nuestra misión principalmente es abrir un espacio, tener un espacio donde una persona que tiene esas afinidades, que le gusta consumir pues esta planta, tiene un hogar que sea seguro y donde puede encontrar a gente que pues van a compartir el mismo interés para la planta y pues permitir de socializar y de encontrar gente en un contexto donde pues no es solamente lo que la gente ve como la pachecada, pero pues es más comunicar con la comunidad de gente que son pues sí, que son gente activa que ya son los adupos un poco de los pachecos, vamos a decir. Ok. Y por lo que sé, no solo es de cannabis, que también tienen otra parte, ¿no? Como de cultura y de arte. Exactamente, pues tenemos una galería donde recibimos pues artistas al momento mayormente queretanos, pero pues somos siempre abiertos a recibir a esta gente que no están de aquí. También hacemos talleres como talleres de foto analógica, hicimos talleres de colaje, pronto vamos a tener un taller de cerámica para hacer sus pipas y sus bongs con nuestros compas de tricoma pipas. Ok. Así que sea como, es eso, es un poco como el kinder para adultos, para chicos, que cuando vienes pues sí, siempre vas a tener algo que hacer de tus dedos y oportunidades de aprender y de descubrir cosas hasta afuera del mundo del cannabis. Sí. ¿Es como una comunidad artística dirías o no? Bueno, pues hay artista, es que comunidad artística posiblemente sería, será un poco la cosa porque sí tenemos gente que sí son artistas, pero tengo gente que son pues más godines, vamos a decir. Y que pues, que realmente eso, nuestra posibilidad de accesorio a la planta, de esa conexión entre el señor que vive de sus pinturas y pues la señora que se va a la oficina de 8 a las 18, pues donde pueden compartir momentos, pues aquí. Perfecto. Ok. Bueno, entonces yo cuando vine, fue una cata canábica, dime los eventos que haces. Bueno, ahorita hablamos del cannabis, ¿qué eventos haces canábicos? Pues, sí, hacemos esas catas, algo que empecemos, pues algo que empecemos el año pasado, pero pues como yo empecé a estudiar en el Tricoma Institute con un otro amigo que es miembro y que es pues el señor de las flores. Y pues con el tiempo, pues la experiencia vino, él se tituló ya y entonces pues sí queríamos empezar después de tener un par de experiencias donde la gente intentaron de ir, que trajeron experiencias muy, muy lúdicas. Pero la cosa es que sí, nosotros intentemos de llevar hasta más un nivel más académico por, pues por ser sí, por ir a esta parte más del estudio del terpeno y de los efectos que te llevan la planta. Porque, pues de verdad, toda esta parte índica, se activa, es ya algo de ayer, un poquito. Sabemos que sí hay fenotipos que existen que te van a traer esos efectos, pero el estudio real de la planta, que sea a un nivel medical o a un nivel puro recreativo, hasta para un nivel, hasta para gente que lo, que utiliza la planta para un funcionamiento mejor de sus capacidades, pues conocimiento de los terpenos y eso es lo más importante del club. Ok. Entonces, esto no empezó cuando tú fuiste al Tricoma Institute, ¿verdad? O sea, ¿tú ya lo tenías en mente o ya estabas en la casa o...? Pues sí, es que empecemos con el club, pero siempre nuestro objetivo fue de poder dar consejos a la gente que sea, pues, lo más adaptado a sus necesidades. Porque, pues, todos tenemos diferencias, experiencias con el cannabis, todos reaccionan diferentes. Hay gente que lo utilizan por la ansiedad, hay gente que lo utilizan puro para disfrutir, gente que necesitan para tener el apetito y todo. Y, pues, todos esos beneficios se pueden encontrar en las plantas, pero, pues, conocer sus plantas y saber lo que consumimos, eso es lo más importante. Exactamente. Ok. Entonces, el Tricoma Institute, ¿tú fuiste a Colorado? No, estudiamos en línea. Ah, ok, ok. También lo sé en línea. Estamos estudiando en línea porque, pues, para nosotros es más cómodo, todos tenemos vida profesional al lado también. Porque, pues, es eso, es eso, el importante también es que, pues, nos dedicamos al cannabis y amamos eso, pero, pues, la mayoría de la gente que son parte de Tijuana tienen una vida atrás del cannabis. Y nosotros, pues, hasta que amamos consumir la planta y todo, pues, no estamos aquí para decirte, ay, ¿qué fumas? No está todo el día. Pues, no somos Snoop Dogg, somos gente regulares y, pues, sí, que la gente que están aquí, pues, sí, son gente que tienen actividades al lado. Entonces, por eso, pues, elegimos la opción de estudiar en línea y, pues, es que estudios en Estados Unidos, pues, todos saben que cuestan un buen. Y la buena onda es que, sí, es que ese instituto empezó a dar clases a través del mundo para, pues, para compartir este conocimiento. Y, pues, nuestra misión como gente que estudiaron eso, pues, es nosotros también compartir este conocimiento con nuestros miembros o hasta con quien quiere conocer más, ¿saben? Ok. Bueno, entonces, hablemos un poquito más del Club Canábico. ¿Qué es el Club Canábico? ¿Qué ofreces? ¿Cómo lo promocionas? Pues, eso es. Perdón. Una buena pregunta. Pues, lo que hacemos, técnicamente, facilitamos el acceso a la planta a nuestros miembros. Porque, pues, todavía ser dispensario es completamente ilegal. Hasta que cualquier cosa que te diga una persona que puede ser lo más buena onda. Si una persona tiene una tienda que te vende marihuana, pues, es un crimen. Pero no es prohibido facilitar el acceso a gente que es parte de una comunidad. Y, pues, es lo que hacemos con nosotros. Es sumamente importante de dar acceso a la gente a un producto de calidad. Que es, pues, hasta el producto de nuestros miembros. Manejamos cultivos juntos y compartimos solamente los frutos de nuestras cosechas. Y, entonces, pues, facilitamos el acceso para cualquier persona mayor de edad con un amparo y una membresía. Sabe que, pues, aquí es un lugar seguro donde, pues, vas a encontrar lo que buscas sin apoyar a cualquier tipo de mercado que podría ser parte de cosas ilegales más grandes. Sí. Y la cosa es que, pues, yo creo que hasta después de una edad nosotros somos, pues, más grandes. Cuando tienes 20 años, pues, siempre, siempre vas a conseguir matar. Cuando empezás, te cambias de ciudad, de lugar, tienes una pareja a los 30 años, pues, tu vida, Godín, a donde no vas a preguntar a tu jefe o al compañero del trabajo, pues, ¿tienes un gallo? No, la cosa es que, pues, sí, hay una edad donde es más difícil para la gente de conectar, que sea con gente real o conectar para encontrar flores. Y, pues, nosotros también damos esa opción a gente que se salieron un poco de este mundo de, pues, tener compas que crecen y todo. Para, pues, sí, darte un lugar seguro donde, pues, nosotros, como no tenemos derecho de lucro, pues, no estamos aquí para robarte de tu dinero. Cines solamente, pues, compartir un espacio que tú vas a melojar con el tiempo y con tu participación de miembro. Pero, y un espacio seguro porque, pues, tenemos muchos miembros que son mujeres y que, por ejemplo, pues, se sienten muchísimas más cómodas a saber que, pues, cuando necesiten, pues, sí, compartir flores con gente, pues, mejor en un lugar seguro donde conocen, que sus amigas saben dónde están y que, pues, no, nada de unexpected, nada de, no, de imprevisible puede pasar. Es lo que, lo que intentamos proveer como. Ok. Bueno, y cómo es que si alguien, bueno, antes que nada, digamos que alguien te encuentra en Instagram, ¿cómo lo haces miembro? ¿Cómo se hace miembro contigo? Bueno, es muy simple. Tenemos dos posibilidades o la persona puede apartar una cita con nosotros en el club. Son siempre las bienvenidos y las bienvenides y que, pues, vienen aquí es muy fácil. Si tienen un amparo ya hecho, hasta más fácil porque la sola cosa que tienen que hacer es mandar su primera participación de cotización de miembro y después ya son anotados y nos pueden visitar a cualquier momento donde estamos abiertos. Y la gente que no tienen amparo, hasta en línea, pues, nos mandan mensaje, mandamos un formulario que tienen que llenar, hacen su primera donativa al club y ya son miembros. La cosa es que nuestro tema es que sabemos que con la ley no es tan fácil de conseguir todas esas, pues, esos papeles. Hasta, pues, de verdad, el gobierno no te permite informar a la gente de manera tan pública con eso. Y entonces, pues, sí, nuestro tema es facilitar todos esos trámites para que, pues, sí, para tener lo menos de preocupación cuando estás, pues, necesitando, pues, sí, tener acceso a un producto natural, ¿verdad? Ok. ¿Y cómo estás haciendo los trámites? Bueno, tú me estabas diciendo que estás colaborando con FreeWanna. Sí, estamos, ahora ya estamos partenarios de FreeWanna. Antes nosotros nos cuidábamos de eso, pero es muchísimo trabajo. Los abogados que hacen eso te cobran muchísimo por, pues, por un servicio que debería ser gratuito también. Y, pues, por nosotros estuvo más complicado antes y, pues, ya ahora que sí trabajamos con esa buena gente de FreeWanna, pues, es más fácil por nuestros miembros, es más fácil para nosotros. Y, pues, el bueno es que, pues, el principal que nosotros ofrecíamos fue una protección en cualquier cosa de injusticia o que la policía no te quería, pues, hacer valer tus derechos, pues, el bueno es que ya FreeWanna se cuida de eso también y llevando la misma seguridad que nosotros queríamos y empezamos a llevar solo, pues, siguiendo en este rollo de confianza y de protección de nuestros socios y miembros. Ok. Y, bueno, entonces, ¿cuántos años lleva Tijuana? O, apenas lleva menos de un año, perdón. No, abrimos en diciembre del año pasado. Ok. Sí, del año antes. Entonces, estamos aquí desde un año y medio, más o menos. Pero es un proyecto que ha empezado en 2020. Ok. Porque directamente cuando empezaron a platicar de legalización y de posibilidad de dar acceso a flores a gente en México, pues, yo no soy mexicano, como se escuché, y, pues, para mí esto es una oportunidad de trabajar en algo que me interesa, que sea como servicio, pues, de interés o general también, pero en algo que sí realmente me interesa y a mí me gusta, pues, el contacto con la gente. Tengo experiencia más en cocina y en trabajo de productos de lujo. Entonces, pues, sí, mi formación profesional es 100% o preparación de productos de calidad con inventividad y cosas nuevas o cuidarme de la gente. Entonces, pues, para mí trabajar con un producto que, pues, me interesa, que me gusta consumir responsablemente, obviamente de manera responsable, obvio, pero permitir el acceso a cosas. Y, pues, ha viajado mucho en varios lugares canábicos del mundo y hay muchas cosas que hacer, descubrir a la gente afuera del gallo o del bunquisito hasta, pues, ahora hasta más afuera que las wax y todo. Y, pues, eso es lo que me interesaba, poder proponer a la gente nuevas maneras de consumo, nuevos productos y un seguido a la calidad de lo que están consumiendo también. Pues, podemos decir como el estigma, ¿no? La caja o el cuadro donde meten a la gente que, ah, eres marihuana y eso, eres marihuana, ¿no? Pero es como, no, hay marihuanos que hacen de todo. Hay artistas, hay músicos, hay doctores, profesionales. Sí, por ejemplo, pues, nosotros evaluamos muchísimo la privacidad de la gente que, y la anonimidad de la gente que viene aquí, pero sin darte nombres, te puedo decir que, pues, sí tenemos gente que son maestros, gente que son ingenieros en aeronáuticas, gente del marketing, gente que se cuidan de los animales a un nivel casi internacional. Tuvimos un par de gente que colaboran con Netflix, tuvimos un chavo que ya es muy famoso en el mundo de reggaetón, que empezamos, con quien empecé realmente, pues, una parte de su carrera con nuestra turista en el espacio. Pero, de verdad, sí, el solo, pues, denominador común de toda esa gente, sí le gustan fumar mota. Sí, sí. Pero, si los encontras en la calle, realmente solamente el 20% te va a decir, ay, sí, este güey seguro es marihuana. La mayoría te podrían estar dando clases a tus niños o preparando una cena de cinco estrellas y, pues, no te diría cuenta. Sí, porque también lo he visto aquí en México, el estigma no es solo de la gente que no consume, pero también de la gente que consume, dude. Hay mucha gente que, pues, no se quiere juntar con gente porque piensan que son malandros, cosas así. Pero hay toda otra sociedad, ¿no? Hay toda otra, lo que quieras, hay un nicho para todos. Y como todos están escondidos, pues, no los pueden encontrar. Pero lugares como el tuyo, pues, los está abriendo y dicen, no, pues, puedes venir aquí y encontrar gente que es como en tu profesión, en tu carrera, en lo que tú haces. Sí, realmente habría un espacio que sí es libre de este estigma. Pues, obviamente, de todo estigma intentamos hacer un lugar extremamente seguro donde, pues, no hay discriminación de ningún tipo. Pero sí, obviamente, esta primera liberación de discriminación que vas a tener aquí es que, pues, nadie te va a juzgar porque te gusta fumar un porrito en la noche o en la tarde o un mañanero. Exacto. O sea, y ahora, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Cómo, en qué redes? ¿En dónde estás? ¿Cómo, cómo, si alguien viene a Querétaro y es nuevo, ¿cómo te encuentran? Mayoralmente nos encuentran en Facebook. Y las personas más grandes y los extranjeros nos encuentran en Facebook. Y la gente más local nos encuentra en Instagram, de verdad. Bueno, intentemos Twitter, pero Twitter no nos dejó. No nos quite la cuenta varias veces. Ah, ok. Y, pues, Twitter es que, pues, Instagram, Facebook, pues, para mí es un poco una red de ayer, pero que todavía sirve porque, pues, hay una buena parte de gente que todavía tiene cuentas de Facebook. Pero Instagram es un... hasta que sea más superficial como red, es más wholesome. La gente comparte de manera más positiva. Cuando Twitter, de verdad, son puras peleas. Y, pues, defendemos... Tenemos ideas que queremos defender y todo, pero no queremos perder tiempo en Internet peleando con gente que solamente se quieren pelear tampoco. Entonces, Twitter no es del momento. Y, pues, estamos pensando en el futuro a posiblemente abrir un canal de Twitch. Ok. Estaría bueno. Y ya al momento estamos empezando a trabajar sobre una aplicación también para que... Para también poder facilitar. Porque al momento, pues, nuestro solamente... Nuestro solo medio de facilitar acceso a las flores a la gente es a venir en el club. Pero estamos, sí, trabajando sobre una aplicación que sería, pues, probablemente la primera en México que te permite, pues, tener acceso a tus flores más fácilmente. Porque, pues, sabemos que tenemos gente que tiene discapacidad física o empleado del tiempo que es... O hay en la que es muy lleno. Y, entonces, pues, sí, estamos trabajando sobre una manera de facilitar que la gente pueda tener acceso a sus propias flores. Porque, pues, es su propiedad, chicos. Pero que eso llegue hasta su casa. Ok. Perfecto. Ahora, tú... Bueno, la gente, como dijiste, ¿tú vas dentro de dónde eres? De Francia. Ok. ¿Y cuánto llevas en México? Cinco años. Entonces, cinco años, 2018 fue cuando empezó esto de que según se iba a legalizar el cannabis en México. Sí, fue en el 2018 cuando entró la nueva... Empezaron a hablarlo, sí, en 2018. Sí, fue el nuevo sexenio, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto el...? Bueno, todos sabemos que no fue como pensábamos que iba a servir. Pero, ¿qué te ha gustado? Porque sí, también he visto varios eventos, he visto varios conciertos, varias cosas interesantes que se hacen en México, aunque no se haya legalizado. ¿Hay algo que te gusta que has visto aquí en México? Sí, hay algo... Hay eventos donde fuimos, pues ya esos días yo no voy mucho a los eventos más mundo, miembros o socios que van, porque pues tengo cosas que hacer para administrar todo. Sí, pero sí, hubo... intento recordarme de un muy bueno... Aquí, en Querétaro, una vez hubo un muy buen evento que fue, pues, ¿cómo se llama? La Copa... ¿Es la Copa Santa María? Ah, sí, sí, Canafem, sí. De Canafem, pero no me acuerdo si fue eso, porque fue ahí un par de años, estuvo como dos, tres años, y con pena llegó la policía al mejor momento de la fiesta. Ah, ¿en serio? Y tuvimos que escondirnos todos en los nopales y todo, pero hasta que, hasta este punto, el evento estuvo muy, muy, muy padre. Como ya fue a un par de Copa en Ciudad de México que, pues, los eventos están bonitos, pero hay veces donde se lleva un poco demasiado. Ya fue una vez donde ya vi un mono bailando con gente que fumaba marihuana. Y no estuvo Pacheco, el mono estuvo aquí. ¿Como un chango? Sí, un changuito. Y estuvo como... Ay, ¿cómo? ¿Qué hace tu changuito aquí, sabés? No tendría que estar en un lugar, pues, fumando la marihuana. Pero el evento estuvo bien, bien padre. Lo que me gusta es que cuando vas a eventos canábicos en otras partes del mundo, la gente son, no sé que sean mamón, pero son muy cerrados en el momento que no quieren realmente convivir, más presentar un producto. Y pienso que una de las fuerzas de los eventos canábicos mexicanos es que sí, la gente ya tiene muchas ganas de convivir entre ellos, de compartir, que se prueban sus productos y que traen muy buena onda. Y eso es lo que me gusta del mundo canábico mexicanos. Yo sé que, pues, todos no nos llevamos perfectamente 100% de tiempo, pero de verdad, la mayoría de la gente son muy, muy buena onda. Como yo, como extranjero, pues, nunca me sentí realmente excluido ni rechazado en este tema. Cuando, pues, se podría entender que no me reciben tan chido. Sí. Ok. Bueno, y una última pregunta aquí, este, bueno, es que te preguntaba eso porque he visto que han empezado a salir más y más eventos, ¿no? Creo que en los últimos dos años he visto que en la playa están haciendo como eventos canábicos o están haciendo las copas en Jalisco, en todas partes, ¿no? Están haciendo una copa. Entonces, sí lo veo que hay más y más cosas. En la Ciudad de México hay un montón de eventos, de rooftops, de comidas canábicas, menús canábicos. Entonces, por eso te preguntaba si tú has visto uno. Bueno, ahí en Jalisco, por ejemplo, hay un lugar que hace, trae DJs de Europa todo el tiempo y es canábico el lugar. Y está grandísimo. Todavía no fui, nunca fui en Jalisco, pero, pues, sí, eso, eso me da, me da ganas de visitar. Y, pues, es que en Querétaro es algo que, es algo que faltaba también. Es que aquí, pues, nosotros hicimos, empecemos haciendo puros conciertos y fiestas. Y, de verdad, el público estuvo muy, muy feliz con eso. Pero el problema más es la comunidad queretana no canábica que no le gustan mucho esos temas. Nos gustaría poder abrir hasta otro lugar donde sería más 100% delicado hacer fiestas, eventos, traer DJs y todo. Pero ya creo que todavía falta un poco de tiempo para que Querétaro sea listo para recibir ese tipo de lugares. Sí, yo lo veo que en un año. Porque hace cuenta he ido a diferentes partes de México. En la Ciudad de México, cuando empezó, vi cómo empezaron la gente poquito a poquito, ¿no? Voy a hacer este evento y todos espantados. Y ahorita son súper abiertos todos, ¿sí? Y veo que lo mismo aquí en Querétaro. O sea, está empezando y hay más gente que está saliendo con cosas como tú. Ah, tengo este club canábico. He visto varios lugares que están haciendo algo así. Ya se está abriendo un poquito más la cosa. Y creo que el próximo año sí vamos a ver más cómo. Sí, yo creo que... Pues sí, y la cosa es que hay varias, varias cosas que hacer con esos temas. Nosotros estamos empezando igual a developar otras actividades que concernan el tema del cannabis. Por ejemplo, queremos empezar a hacer Tijuana Tours. Que son... Pues, ¿qué van a hacer? Básicamente, Tours... Él empezó cerca en el estado de Querétaro, donde te vamos a llevar en lugares donde vas a poder consumir hasta flores del lugar con gente que son, pues, igual crecedores. Que son afiliados con nosotros y experiencias con gente del pueblo que te permiten descubrir cosas. Y en lugares donde, pues, tu consumo va a poder ser encuadrado y sin molestar a nadie, pero disfrutándolo bien. Y en un futuro hasta un poco más lejos, estamos igual pensando en organizar viajes. Porque tenemos amigos del mundo canábico en otros países. Y nos gustaría ofrecer la posibilidad a nuestros miembros de, pues, tener buenos planes de viajes. Y, pues, poder enseñar con tu tarjeta de Tijuana a entrar en otro lugar, en otro país y tener, pues, un servicio, una detención un poco especial. Porque, pues, saben que viajaste de otra parte del mundo para visitarlos y hacer, pues, una red hasta más grande. Estaría padre. Eso estaría bueno. Bueno, y nos puedes recordar una vez más a la gente en donde pueden encontrar. ¿Cuál es el Facebook? ¿Cuál es el Instagram? Ah, pues, en Facebook somos Tia Juana Club. Y en Instagram es a Tia Juana Club. Nos pueden hasta encontrar en tiajuana.com, en Google. Y hasta si buscan Club Canábico Querétaro en Google y que se olviden del nombre, nos van a encontrar, creo. Qué bueno. Perfecto. Bueno, amigos, ya ven si quieren encontrar algo nuevo aquí en Querétaro. Si quieren juntarse con más gente canábica o quieren saber un poquito más de la planta, vengan aquí a Tia Juana. Y, este, síganlo en redes. Y, pues, nosotros también. Este es un audio podcast, un video podcast. Lo pueden encontrar en cualquier lugar también. A Cannabis Slam Pod. Y denle un like, suscríbanse y gracias por el tiempo, bro. Gracias por ayuntarnos. Bueno, pues, nos vemos en el próximo evento. Pues, sí, seguro. Salud. Chao. Salud.